Ey Brrr, brrr, brrr Doble de cuatro más La moña no se tranca Verdadero de 44 Ey, ey Puta, money Estamos adentro del juego Vivo, ready Estamos con los bandoleros Vivo haciendo mi dinero Siempre todas las malas van pal cenicero En el party par de cuero y si a mí me tiran Tengo en la cuatro ceros Puta, feeling Eso es todo lo que yo quiero Fama, dinero Estamos metidos en el juego Ando como un bandolero, sigo en el punto con la cuatro cero Haciendo historia en la calle Yo muero con el respeto cayero Estoy con mi combate y crrr No me morré del juguete, si no por dinero mami solo vete Besamos las dos, terminamos las siete Tengo cinco gramos y un par de fuletes Bitch, pero solo paro con lo real Pero verde sin hacer el deal y sabe que es un poco más de mil Ey, ya se lo maman a Drácula Ey, dieca que hacemos la película Mujeres que son modelos se pegan porque somos figuras públicas La teta hecha, tu culo grande Ella es una mami exótica Y pa' los perros que ladran Que no se olviden que tengo la plática Siempre estoy con mi bando Party, mary quemando Tengo par de pacas en el banco Porque la vuelta se está dando Baby yo, ey, la tengo de cartier La canilla no deja ver la Connie Todos los billes de 100 Oye un negro como John Tu Tumbando los club Ando rulas en el hook La codeina con el autotune Con todos los tigres en el callejón Estoy en el game con 20 años A los revolver yo le cambio el caño Si quiero le pongo unos largos Ya buscate pa' la calle salgo Puta, money, estamos adentro del juego Vivo, ready, estamos con los bandoleros Vivo haciendo mi dinero Siempre todas las malas van pa'l cenicero En el party, par de cuadros Si a mi me tiran tengo en la 4-0 Puta, feeling, eso es todo lo que yo quiero Fama, dinero, estamos metidos en el juego Ando como bandolero, sigo en el punto con la 4-0 Haciendo historia en la calle, yo muero con el respeto callejero Money Tony Montana, brichando la cupana Estamos con todos mis panas, siempre buscándome la lana Seguimos en el bloque, no perdimos el enfoque Si tiran que me tire nero, estoy ready para to'l choque De abajo pa' la ganga, y en el estudio la tenemos en tanga También sabe con el combo que anda, como mayor va que un panda Cuento la paca, entrame sin una venezolana Hay muchos sapos, ya que en mi coro no aceptamos rana, no Puta, money, estamos adentro del juego Vivo, ready, estamos con los bandoleros Vivo haciendo mi dinero, siempre todas las malas van pa'l cenicero En el party para el cuero, y si a mi me tiran tengo en la 4-0 Puta, feeling, eso es todo lo que yo quiero Fama, dinero, estamos metidos en el juego Ando como bandolero, sigo en el punto con la 4-0 Haciendo historia en la calle, yo muero con el respeto callejero PEN, BRRR, la pista en el 4-0 Vendadero drill, BRRR, BRRR, BRRR Los OG con los OG, Mario la moya, en el drill La vía dominicana, BRRR, GRRR Ángel, 44, 44 key, 44, estamos directo compañero Pa' que sientan el key, que tenemos los de 30 Real, real, drill, BRRR Camero, Camero, Camero,